Sombras de una calle en sombras Sombras de negro asfalto Sombras desnudas sin cuerpos Sombras sin bastones blancos Sombras que buscan más sombras Captando luz a parpazos Que oscurecen nuestro mundo Y van saliéndonos al paso Somos con sombras Cada día más extraños Sombras invisibles Que vienen y se van marchando Debo devolver las sombras Un rincón en la oscuridad Y llenar de farolas Esta oscura ciudad Detener todo el frío Que nos hace aún más extraños Y borrar esas sombras Dormidas en el negro asfalto Somos como sombras Cada día más extraños Sombras invisibles Que vienen y se van marchando Somos como sombras Cada día más extraños Sombras invisibles Sombras invisibles Que vienen y se van marchando Sombras que buscan más sombras Y tres sombras vagando Sombras y tantas de luz 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 Dormidas en el asfalto Ares frágil Como una flor de invernadero Vive encerrada en casa Tratando de olvidar el tiempo Porque la luz del sol Quema su piel Como si fuese hielo Y desde hace diez años No ha visto más allá del techo Vive entre luces tenues Y bombillas aflojadas Soñando atardeceres Viajando por tierras lejanas Y bien con cuidado Como a través de la ventana La primavera afuera Comienza a clarear las ramas Y ganas de más corriendo Con los brazos abiertos Lozando el aire Calla abajo Con los dedos Piensa en todo eso ¿Quién como lo ha echado de menos? ¿Qué ha menos pensado? Voy a acabar con este infierno Una noche de agosto Cuando su casa está en silencio Se desliza despacio Y salta hasta el patio trasero El viento entre sus piernas Silba cuando marcha corriendo El camino de la estrella La brisa le revuelve el pelo Gloria rozando el suelo Mabejas de algodón y caramelo Fuegos artificiales Y luces de colores nuevos Y luces de colores nuevos El bueno de la estrella Se despedimos a ti Gracias por ver el video.